¿Qué tal estáis mis queridísimos? ¿Qué tal estáis? ¡Eh! ¡Pero que es a mi frase! ¡Eh! ¿Qué pasa qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo a mi canal. El último vídeo que os dejé por aquí fue en el que os comentaba que me tenía que venir a Madrid, que es donde estoy ahora, para hacer el tratamiento de radioterapia, que os comenté después de la operación que me hicieron, pues la segunda fase es el tratamiento este. Ya he pasado la primera semana y lo estoy llevando bastante bien, es, bueno, un rato incómodo en el hospital cada día, sobre una hora desde que llego al hospital hasta que me marcho, pero el resto del día lo tengo libre y la verdad es que lo estoy aprovechando al máximo. Estoy yendo a la piscina, estoy haciendo un montón de planes, viendo parques, viendo sitios... Me lo estoy pasando bien en Madrid realmente. Yo creo que es que es como hay que tomarlo, ¿no? A pesar de que te toque hacer algo que no sea demasiado atractivo, como es el caso por lo que he venido a Madrid, pues bueno, por lo menos aprovecharlo, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Y hablando de aprovechar, ya que yo estoy en Madrid y Dani vive en Toledo, mi querido Dani Anakin vive pues como a una hora en coche de Madrid, pues me dije voy a darle una sorpresa en su cumpleaños porque el 11 de septiembre, este sábado, fue su cumpleaños y sin decirle nada pues dije voy a darle una sorpresa, me voy a acercar hasta allí y además le llevé un regalo, ¿no? Y bueno, fue un momento muy emocionante. Es que son muchos años ya que nos conocemos, muchas cosas que hemos compartido, muchísimos vídeos que hemos hecho en YouTube, vídeos directos, mil historias y fuera de YouTube pues hemos vivido mucho más todavía. O sea, aunque nunca habíamos estado en persona, nunca nos podíamos... Hemos podido dar un abrazo, ¿no? Y fue un momento realmente muy emocionante porque, como os digo, hemos compartido muchas cosas, no solo en YouTube sino fuera de ahí pues ya cosas nuestras, personales, nuestras historias, nuestras vidas, pues todo, ¿no? Todo, muchos años en los que hemos compartido muchísimo como digo y bueno, o sea, fue una ilusión tremenda además, fue una sorpresa justo el día de su cumpleaños además era y nada, quería compartir eso con vosotros. Y que supierais que, bueno, que por fin nos conocimos en persona y por ahí os habré dejado algunas fotillos del día. Pasamos un día, pues, por Toledo viendo un montón de cosas y la verdad que muy guay, nos echamos risas y todo y bueno, pues la verdad que fue un día de esos que recuerdas para siempre. Y bueno, por lo demás, en YouTube no había hecho nada desde ese último vídeo en el que os comenté que me marchaba pero sí que he hecho dos directos en Twitch directos cortitos, tenía un rato y digo, ah, pues me voy a poner ahí en directillo y han sido directos como una hora y media o así quedaron bastante épicos, siempre pasan cosas en mi directo, ya sabéis. He hecho dos en Twitch y tengo intención de ir haciendo algunos vídeos, algunos directos se nos va acercando eFootball, hay muchas cosas que hablar de eFootball los vídeos que han salido, todo como ha cambiado, no sé, muchas cosas pero bueno, como os digo, poquito a poco yo me siento bien así que yo creo que voy a poder hacer cositas. Y bueno amigos, me voy a ir despidiendo ya muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño por todo el apoyo, que estoy muy a gusto en Madrid y que espero que estéis teniendo un día fenomenal que os quiero mucho, muchas gracias a todos nos vamos viendo y hasta luego en la próxima la 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 la